Desde el kirchnerismo, pidiendo una Navidad sin presos políticos. Cornejo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, a ver, en primer lugar estamos ahora viendo una manifestación en el centro porteño que va llenándose la convocatoria de las 4 de la tarde. Se va llenando de gente. Están pidiendo por una Navidad sin presos políticos. ¿Cuál es su análisis y su visión con respecto a esto, Cornejo? Bueno, un grotesco más del kirchnerismo. Esa manifestación debería avergonzar a buena parte de la dirigencia que está apoyando Alberto Fernández. Lo que está pidiendo esa gente no es que liberen a presos políticos. Está pidiendo que liberen a políticos que están presos por hechos de corrupción. Y la verdad que muestra el signo de estos tiempos de haber empoderado al kirchnerismo, el pueblo argentino. Esta era una de las consecuencias. Las consecuencias es que el foco lo tiene Cristina en que ella no sea condenada ni la gente de su entorno. Y hay toda una estrategia montada al respecto, que puede escalar más aún. Como vemos, Cristina está asfaltando, pavimentando, alfombrando, como le quieran llamar. Cristina está generando en la opinión pública una crisis institucional para modificar la constitución y llevar al mayor desprestigio posible a la corte. ¿Es eso lo que usted cree que hay detrás de la defensa también de Amado Boudou? En realidad no es una defensa tal a Boudou, sino más bien ir preparando la situación para Cristina. Autodefendiéndose. Yo recuerdo que, debo recordarles, porque está autodefendiéndose ella, debo recordar que Boudou fue denunciado durante su gobierno, fue condenado durante el gobierno de Cristina, no en el gobierno de Cambiemos. Fue condenado durante su gobierno. La condena de Chicone fue en el gobierno de Macri, por el caso de Chicone, ¿no? Fue procesado durante el gobierno de Cristina. No es por el caso de Chicone, pero tiene otros casos anteriores. Pero quiero decir que esa causa no se la armó el gobierno de Macri, como está sosteniendo toda su defensa. Y la verdad que son hechos probados, sobradamente probados, y hay causas que están muy avanzadas con muchísimas pruebas. La verdad que forzar la institucionalidad por sus problemas personales y las causas que ella tiene es, insisto, es un grotesco de esta alianza del frente de todos. Cornejo, ¿qué piensa del proyecto que presentó, o que está por presentar la coalición cívica para pedir el juicio político de Cristina Kirchner como vicepresidenta? ¿La acompaña la Unión Cívica Radical? ¿Lo pueden analizar? Bueno, todavía no lo analizamos. Ha sido una manifestación, no está visto. Pero la verdad que, Cristina, en sucesivas causas, en sucesivas cartas, manifestaciones y hechos, está pasible de juicio político hace bastante tiempo. Este año ha sido un permanente desprecio por la institucionalidad argentina, un permanente desprecio por nuestra constitución y por la división de poderes. Y me parece que, y si bien yo soy de los que creo que no hay que usar institutos como el juicio político, así porque sí, sí creo que Cristina comete una serie de inconductas en el cumplimiento de la ley y de la constitución que son todas pasibles de juicio político. Bueno, atención con esto que está diciendo, ¿no? ¿Cree entonces que sería pasible de juicio político? ¿Lo tienen que hablar internamente dentro de la Unión Cívica Radical? Por supuesto, es una cosa sumamente seria como para tener una opinión categórica por parte mía. No, porque no lo incluyeron en el comunicado que sacó hoy Juntos por el Cambio, no llegaron hasta ahí. Exactamente. Claro, claro, no llegaron hasta ahí. Ahora, Cornejo, ¿qué le parece de mayor gravedad? Digo, ¿es más grave lo que escribió Cristina en la carta o que el presidente de la nación lo haya avalado? Las dos cosas son graves. Nuestro diseño constitucional es hiperpresidencialista, con lo cual, y estamos en un problema porque ella tiene muchísimo poder, pero la verdad que la agenda finalmente es la agenda de Cristina, ¿no? El mandato que tiene Alberto Fernández es mejorar la economía. No hubiese ganado las elecciones si el mandato no hubiese sido mejorar la economía. Y no la hubiese perdido, cambiemos, si los resultados económicos en el 2019 hubiesen sido otros. Sin embargo, ella le ha impuesto una agenda que no tiene nada que ver con mejorar la vida de los argentinos en materia económica y social. Y esa agenda que ella le ha impuesto, él la ha asumido, ¿no? Ya a esta altura ya basta de análisis benévolos acerca de él, porque él no es ninguna víctima. Asume esos temas con muchísima naturalidad, ¿no? Atrás de ella sale a avalar cualquier barbaridad que Cristina manifiesta u opina, él sale a avalarla. Y Alberto está tan interesado en mantener unido el frente de todos, y solo ese es el proyecto, mantener unido el frente de todos y que todos dependamos del gobierno, el sector privado, el sector público independiente del frente de todos. Todos debemos estar comiendo de su mano. Y esa es parte del proyecto. Y el otro es mantener unido el frente de todos. Y resulta que esa unión no ha hecho más que generar incertidumbre económica, incertidumbre institucional e incertidumbre social. Estas manifestaciones... Yo me imagino cómo decodifica un ciudadano común que pida la liberación de Milagro Sala o la liberación de Vudú, la verdad. Todo genera incertidumbre, esta unidad formal del frente de todos, que no es unidad en lo que piensan, sin duda alguna. Correjo, ¿qué posibilidad en este contexto hay de llegar a algún tipo de acuerdo entre la oposición y el oficialismo? En temas, por ejemplo, como el de la Procuración, que se tiene que votar ahora en diputados y que en algún momento se había incluso llegado a hablar de la posibilidad de llegar a elegir un candidato por consenso. ¿Se aleja la posibilidad de un diálogo entre la oposición y el oficialismo? Mire, le voy a dar una respuesta, es muy buena pregunta porque ese es el dilema permanente. Le voy a dar una respuesta. Yo creo que en materia económica y social la Argentina no tiene rumbo si no acordamos reformas estructurales que nos den sostenibilidad de crecimiento y desarrollo en los próximos 10 años. Y eso no lo puede hacer un gobierno solo, lo tiene que hacer el gobierno y oposición y debe estar muy firme ese acuerdo. Y para lo cual nosotros estamos siempre abiertos a esas reformas estructurales. No creo que Cristina quiera esas reformas estructurales. No obstante, nosotros estamos abiertos a esos acuerdos. Ahora, paralelamente a ello, no podemos estar de acuerdo en reformas institucionales como manipular la corte, modificar la ley del Ministerio Público Fiscal como lo están haciendo y como lo hicieron en el Senado, las avanzadas sobre Casal, el procurador a cargo de la procuración. No podemos estar de acuerdo con esta barbaridad de gente manifestándose por la liberación de políticos que están presos, ¿no? De políticos que están presos. Y todo este clima es de una enorme, enorme incertidumbre institucional. Y nosotros no podemos estar de acuerdo. Al contrario, tenemos que estar diametralmente en contra de estas salvajadas institucionales a lo que nos lleva el kirchnerismo. Cornejo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo al audito. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Martín, la seguimos en un ratito. Vamos a ir a una pequeña pausa en PM, pero antes te presento...